De García, L. Sánchez, Golden Boy, nos vamos a quedar con to' Siempre mostrando superioridad, crem de la crem, todo es calidad Estaba encerrado, ahora libertad, todo inesperado, nada adivinar La puta que tienes, no para de hablar, conmigo nunca para de chingar Todos los chivis se van a callar, soy su juez, le voy a jugar Cabeza bien antes, cerrada la boca, viene lo duro y es lo que tocan Los bajos ahora seguro que explotan, marcando mi presencia, marca tu derrota Siempre se hace la loca, las cámaras llaman, siempre se enfocan Nos vamos a quedar con todo, broda, todas las BG ya se nos sonrojan Ya, ya, nos sonrojan, ya, nos sonrojan Todas las BG se sonrojan, yo Estamos arriba marcando el nivel, nos sobra la short y nos sobra el carjet Donamos rápido pues somos express, estamos subiendo Estamos arriba marcando el nivel, nos sobra la short y nos sobra el carjet Donamos rápido pues somos express, dice los L estos crem de la crem La crem de la crem, yeah, la crem de la crem, yeah Dicen los putas que somos los niños to' crema, la crem de la crem La crem de la crem, yeah, la crem de la crem, yeah Dicen los putas que somos los niños to' crema, la crem de la crem Loco, dame otro que hacer que me quiero morir, me quiero morir Dile a mi padre que me voy muy lejos, muy lejos de aquí Papá me largo, yo canto solo para verte feliz Asume y vuelvo, estate contento, no quiero sufrir Gracias por ver el video